I'm seeing things so differently, I'm learning that I'm not where I want to be, but it's me, I'm on my way, on my way. And I'm gonna stop, gonna stop, gonna stop, I'm driving through the night with the tank on empty, I'm not gonna stop, gonna stop, gonna stop. In the game of Bacará, I can choose between banker or player, that's all. You can choose both, I'm not a tonto, and many casinos don't allow you to do a couple of sides, but you have to choose one of the two. And for the use of the IT, I have to use two words, two words clave, and these words are what actually happens in the game of Bacará, que son, los resultados pueden ser opuestos o repetidos, opuestos o repetidos. Hasta ahí vamos claro, me confirman por favor que me están escuchando bien y que estamos entendiendo, por favor. Ahora, esta de aquí, si lo pueden, ah, verdad, no estoy, perdónenme, perdónenme, no estoy en gatillos, estoy en este momento en tendencia, las tendencias no tienen que ser recientes, estoy utilizando el scope simplemente como un punto visual, ok. Si ustedes los ven, ok, aquí, estos son los clusters o los racimos, ok. Ahora, como yo les decía anteriormente, ahora que nosotros queremos jugar en casinos en línea, tenemos que entender, ok, que si los casinos están utilizando mecanismos para barajar sus cartas, para organizar sus zapatos, estos últimos dos, este de aquí, los terribles dos, o sea, el nombre mismo lo indica, nosotros no los bautizamos. Los terribles dos, como el mundo los llama, y los clusters o racimos, ok, para el casino son combinaciones o son tendencias difíciles donde la gente no sabe jugarlo. Obviamente, cuando decimos la gente, estamos hablando de los apostadores que no están preparados, nosotros somos jugadores de ventaja, jugadores inteligentes. Entonces, pongan mucha atención. Entonces, nosotros, al aprender a distinguir tendencias y al aprender a cómo contrarrestar tendencias, entonces, antes teníamos conejos, podíamos salir en juegos en menos uno y menos dos, pero ahora, ahora no, no, ahora nosotros estamos yendo o matamos o morimos, o matamos o morimos. Vamos a decir que ahora ya no aceptamos, si vamos a tener un menos, si vamos a tener un negativo, o como en el caso, estamos en la diapositiva 15, acá me acuerdo. O sea, como el caso de Dubán, que salió aquí, mire, Dubán salió aquí menos uno, porque él me dice, no, no, pero eso fue un corte de juego. Corte de juego, o sea, que mi juego se me cortó, ya no salió más. Entiende, y esto lo vamos a aprender, lo vamos a aprender, o sea, por ejemplo, él dice, él tuvo un negativo, pero fue menos uno, pero esto no es un negativo, simplemente ya se acabó el zapato. 15, 15, 15, 15, ya voy. Entonces. ¡Ajá! ¡Ajá! Y no solo, I'm skipping stones into the sea I've been so lost, the tongue has come up to me I wanna glow from chemicals, my tongue still misses the taste i'm gonna face all of my mistakes this time i'm on my way i'm seeing things so differently i'm learning that i'm not where i want to be trust me i'm on my way